Un grupo de docentes, personal administrativo y estudiantes de la Escuela Quebradas en San Isidro de El General se desplazaron este martes 10 de octubre de 2023 hasta la Asamblea Legislativa para defender el proyecto Ley 23.726, Ley de Declaratoria de Emergencia para la Realización de Mejoras en este Centro Educativo que fue presentado por el diputado Carlos Felipe García. El tema es tratado en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa que precisamente lidera el legislador oriundo de Pérez Celedón. Lo que se pretende es autorizar a la Dirección de Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Educación Pública a realizar las obras de reparación y construcción de este centro educativo, omitiendo la aplicación de lo establecido en la Ley de Aguas. Dichas obras se ubicarían dentro del área de protección de una naciente registrada ante la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía. Con esta iniciativa lo que pretendemos es dar un pasito más, nada más. Un pasito más para que el Ministerio de Educación Pública no les ponga más excusas y no les diga que es que no se puede. Ese es el tema que estamos poniendo sobre la mesa, compañeros y compañeras. Con la aprobación de esta ley, que probablemente calculo que por los diferentes plazos será hasta las próximas sesiones ordinarias en términos de plazos, yo sí quisiera señalar, compañeros y compañeras, que lo que estamos haciendo con la Escuela de Quebradas es diciéndole desde esta comisión, tomen los instrumentos para que el MEP pueda readecuar los diseños, pueda plantear toda la serie de lineamientos que se requieren. Y eso es lo que pretende la iniciativa de ley. Tal como ustedes lo ven, ahí está la comunidad, una comunidad donde no hay terrenos, una comunidad rodeada por nacientes, de hecho de ahí sale el agua que abastece todo el distrito de San Isidro y todo el distrito de Daniel Flores en el cantón de Pérez Celedón. Y ese es el planteamiento o la sensibilización que nosotros queríamos plantear con ustedes. El personal del Centro Educativo dio a conocer todos los detalles del proyecto, las gestiones hechas desde hace varios años y la necesidad de que se autorice para que se concreten las obras debido al mal estado de la infraestructura. Porque si yo hago este repaso, ¿cuántas escuelas habrán nacido en Punta Arenas, diputado Nicolás Alvarado o el diputado Acuña Soto me puede traer de Sarapiquí, cualquier cantidad, o un gualdo también en Desamparados, en la parte de arriba, o el propio Don Erick Fensack en todas sus giras a nivel territorial que hacen Guanacaste o en Limón. Y es el tema realidad. Y entonces, lo que nosotros les estábamos planteando o queríamos con este ejercicio de la comparecencia era que efectivamente ustedes pudieran tener conocimiento de qué es lo que he hablado, cuál es el espíritu que plantea el proyecto y que efectivamente lo puedan externar con sus demás fracciones. También acá vemos tres diputados de la provincia de San José, Don Waldo y Don Eli. Ellos son del cantón número 19 de la provincia de San José, cantón de Pérez Celedón. Y entonces, agradecerles la comprensión, pero eran los temas que quería dejar latentes en el marco para que comprendieran el espíritu del proyecto. Los diferentes diputados de la comisión, tras escuchar las explicaciones brindadas, manifestaron el apoyo a esta iniciativa de ley. Luego de esta audiencia, serán consultas a diferentes instituciones para fortalecer el proyecto. Luego se espera dictaminar y que sea presentado el plenario para los respectivos debates. La escuela quebrada en Pérez Celedón tiene más de 50 años de creada. Y debido al mal estado, el Ministerio de Salud adquirió una orden sanitaria desde el 21 de junio de 2016. Luego, el 29 de marzo de 2019, el Ministerio de Salud solicitó a la Dirección General de Salud la clausura parcial de esta escuela debido a que mantenía una situación riesgosa, situación que fue dada a conocer al director regional del MEP en el cantón. El Centro Educativo sacudió a la Sala Constitucional y se ordenó la construcción de la escuela. ¡Gracias! ¡Gracias!